A Alberto le conozco desde que vine a León en el año 91 y es de esas personas que te tocan el corazón, no con su presencia que también, pero sobre todo por lo que hace. A mí cuando me cuenta esto que he dicho ahora, que si hay un niño con una madre o un niño solo en un coche durmiendo, él tiene que ir porque si no, no puede dormir. Esas son personas que están en otra dimensión o en la dimensión humana en la que creo que deberíamos estar todo el mundo. Y aquí tenemos a un leonés que nos lo pone fácil para copiarle en cierto sentido y en la medida en que cada una tenemos una parcela en la que poder hacerlo. Y periodísticamente, pues claro, siempre que viene quiero entrevistar y yo creo que le he repetido muchas preguntas muchas veces, tan aburrido de que le pregunte lo mismo, pero me encanta porque la conexión con los niños me parece maravillosa. De todas formas hay buenas preguntas más que buenas respuestas, ¿no? Y tú sabes preguntar. Bueno. Y preguntas con empatía, entonces no sabes. Pero un entrevistador normalmente te cierra, ¿no? Porque de entrada le ves un inquisidor, un inquisidor y te he cerrado, di esto, ¿no? Y tú no. Quizá me gusta escuchar, no lo sé. Bueno, ¿y qué más? Me sorprendió cuando le habéis dado la marioneta que habéis destacado sobre todo la faceta de arquitecto, que por supuesto es una faceta muy importante de su vida. Yo estaba esperando a que se hablara de tío Alberto como en esa labor social, ¿no? Quizá también por mis intereses más enfocados en ese terreno. Un break es importante, ¿no? Pero detrás de un buen arquitecto hay siempre un buen aparejador. Y mi aparejador ha sido Juan. Sí, 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 lo estamos descubriendo en la contraportada del diario de León, los sábados. En la parte de atrás de él. Sí. Deja ahí. Oye, espérate, que ahora voy a la obra. ¿De dónde está Alberto? Dice, no sé, cogió un coche que pasaba por aquí lleno de niños, que era un circo. Y ahí va un clavo preparado ahí en el estudio. Y dice, hostia, ¿a dónde va yo? No, somos un circo, somos niños. Vamos a comer los dos. Y va en un coche, se baja del coche, se pone a hablar con un juda, con los niños. El padre sirva. El padre sirva. ¿Eh? ¿Me deja? Bueno, yo, gracias a Dios, iba a comer con ellos. Ponte aquí. Pero al día siguiente, ¿dónde está Alberto? No, está en Galicia. En Asturias, en Asturias. La primera vez que fui con ellos. Había salido en Asturias con un coche que pasaba por aquí lleno de niños, de un circo. Y Carlitos iba conmigo. El circo lo tuve que hacer yo en el estudio. Digo, coño, ahora qué hago yo. Juan, no, para enlazar, ¿no? Para enlazar, ¿no? Para enlazar, bueno, la cena, le dije a mis padres, dejarme la comida, y yo no volvía. Y me llamó mi padre, que tenía mucha coña, diciendo, se va a enfriar a los dos días, la comida se va a enfriar en la mesa. No, decía que pasé de mi familia de ocho hermanos, que eso me ha marcado, me preguntaba ella. Y conocí el circo este, el circo este, esta estampa picasiana, con Carlitos. Carlitos tenía, Carlitos tenía, Carlitos era mi primer lazarillo, ¿no? Carlitos tenía 15 años. Entonces, para que veáis la conexión, ¿no? Yo no he estado, no sé, no sé, viví sin críos, ¿no? Pasé de ese mundo infantil de niños en donde él tenía 14 años, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Pues a la ciudad de los muchachos, y después a mi ciudad. No sé lo que se está haciendo. Yo quería, no, solo era por rematar, que me sorprendía la faceta, que se destacara mucho, por encima de todo, la faceta arquitectónica. Y luego he pensado, digo, es que realmente la CEMU es su gran obra, pero no solo como edificio, sino que ha sido un arquitecto completo, o sea, un arquitecto humanista, en el sentido de que ha hecho la obra, digamos, física y también la obra social y humana, sobre todo, ¿no? Y bueno, y ahí está. Es mi aportación. Es una pena que todavía haya niños que necesiten esa ciudad y que necesiten ese hogar que no tienen, pero... Y desgraciadamente, cada vez más, ¿no? Porque hay mucho putín por ahí, mucho putín suelto, haciendo las berradas, y lo sabrá. No, pero la aportación mía al mundo de la educación, según dicen los técnicos que escriben, es hacer el ambiente físico, que es simplemente una ciudad a escala de niños. Lo he dicho mucho a todos, he hablado de esa ciudad a escala de niños mental y emocional. Y después la teoría educativa, pues educar en libertad. El niño en la CEMU tiene, cinco años antes de que muriera el general, murió en el 75, y la CEMU se fundó en el 70. Ya tenía en mi estudio niños. Y los niños nuestros, los mis golfos, votaban. Votaban, sabían lo que era un sufragio universal, una mesa de votación, una mesa electoral, un mítin. Y los españoles estábamos así, de estas cosas, de urnas y demás. Murió a los cinco años, en general. Y después ya cuando decían los niños míos, decían, joder, los mayores estáis como niños con juguetes nuevos, votando. Y los creyentes, eso sí que es un mérito, ¿no? Esos son méritos. En esa época, hacer que los niños, y en la CEMU todos los niños, en María, tienen voz y voto. Y yo soy, que soy, que barunto, ¿no? Tengo conexiones, veo las cosas antes de... No es una... nada bueno, ¿no? El ver venir las cosas. Pues yo os digo ahora, y que conste, que dentro de un año o dos, los consejos escolares, ese bodrio que tienen los colegios, donde hay dos niños, a veces, representando a dos mil, con voz y sin voto. Pero ¿a qué jugáis? Dejadles que tengan voto, ¿no? Dos niños. Pues les tenemos miedo a los tíos. Y las ideas, en los 50 años, la Junta y Estiva, que obliga al Estado, hay que vetar las cosas. Porque decían los niños en la asamblea, ¿no? En la asamblea lo que decidan. Y nunca han decidido, pues, que no haya sopa de primer plato o volver a hacer... no, no. Han decidido con gran lógica y con mucha madurez. El niño se porta mal porque es como la oposición en los partidos políticos. Pero si a la oposición le metes en el gobierno, pues, se calma un poco. Y los niños son la oposición siempre. Ahora, si les das juego, les haces su papel importante en las decisiones, por la cuenta que les tiene. Y eso ocurre cuando lo veis, cuando, pues, un papá se muere y el niño mayor crea un trasto de armas a tomar. ¿Sabéis? Coge la rienda, se le acaba esa zonte y dice, bueno, yo no soy niño, soy el hermano mayor de mis hermanos. Y no está mi padre. Y cambia. Es mi técnica sencilla, ¿no? Darles la opinión de equivocarse. De hecho, has reivindicado el derecho al voto por lo menos a los 16 años. Sí, ya lo sabéis, ¿eh? No, no, en el Consejo Oscaral, seguro. No va a pasar nada. En la CEMU, cada niño es voto y voto. Y de voto todos, ¿eh? A partir de 14 años. Y en el Consejo Oscaral, pues, si son todos padres y maestros. Y hay dos niños, los pobres, representando a mi... Sin voto, pero ¿a qué jugamos? Sólo tiene un voto, voy a decir cuatro cosas y tal. Darles el voto. Si el voto sea más exacto que el vuestro. Por lo menos más fresco. Y de cualquier manera van a perder, porque es un novia. Y menos contaminado. Bueno, que te quiero mucho y te veo mucho y te veo ahí. Gracias. Tienes una cara dibujable, completamente artística. Es que lo hago para poneros lo fácil.